Ahora les voy a contar Y todo se acaba ensartando Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata Es solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo se acaba ensartando La culpa no es de las tacas Si el sapo se mata y se ensarta La culpa no es de las tacas Si el sapo se mata y se ensarta Taca, 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 taca y taca La culpa no es de las tacas Taca, 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 taca y taca Si el sapo se mata y se ensarta Mi gente con la manita hacia arriba Tenga las manos arriba Las palmas arriba Arriba, palmas arriba Macorina Pon, Pon, Pon Macorina Pon, Pon Y Pon Macorina Pon, Pon Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Ya llegué mi gente Traigo sabrosura para que se vayan el estrés y la amargura Ya llegué mi gente Traigo sabrosura para que se vayan el estrés y la amargura Fuera la tristeza, fuera depresión Este ritmo sana y te aleja el corazón Fuera la tristeza, fuera depresión Este ritmo sana y te aleja el corazón Ya llegué mi gente Traigo sabrosura para que se vayan el estrés y la amargura Ya llegué mi gente Traigo sabrosura para que se vayan el estrés y la amargura Fetejamos la fiesta de graduación De licenciado César Calderón Cortés Nacido en Acapulco Pero guamusteco de corazón Sítelo Salidos a nuestra amiga Roxana Cortés Ahí en la Unión Americana Seguimos bailando Esto es el sabor de Gerardo Gil Hoy no más Fuera la tristeza, fuera depresión Este ritmo sana y te alegra el corazón Fuera la tristeza, fuera depresión Este ritmo sana y te alegra el corazón Y arriba, arriba, arriba las mujeres ¡Sabrosito, papá! ¡Gosa, la gosa, la gosa! ¡Gosa, la gosa, la gosa! ¡Sigue, sigue, sigue! Ahí se aplaude mi gente bonita Ahí se aplaude Ahorita seguimos con más